En Manta se adesentó el aeropuerto provisional para iniciar su operación con la apertura de la ruta Estados Unidos-Galápagos, que incluiría a la ciudad Manavita como punto de conexión y escala. La fecha tentativa para el primer vuelo es noviembre, mientras el sector privado ha ejecutado obras de mejoramiento en la terminal aérea. La implementación de puntos de internet y la adecuación de oficinas y counters son algunas de las recientes mejoras en el aeropuerto provisional Eloy Alfaro de Manta. Jimmy Villavicencio, quien preside el Comité Técnico Ciudadano para el Desarrollo de la Terminal Aérea, explicó que las obras buscan garantizar la operación del establecimiento hasta que entra en marcha la concesión internacional. El financiamiento vino de la empresa privada. Este aeropuerto no tenía internet. Hoy tenemos internet. Se han habilitado todas las áreas de control dentro del aeropuerto para equipaje, para el caso de los vuelos a Galápagos. Se estableció facilidades para el control de aduanas y migración. Aparte de la ruta Manta-Quito, se concretó la inclusión de Manta como punto de conexión en vuelos provenientes de Estados Unidos con destino final a Galápagos. Sería un traslado en un avión Airbus 319 con capacidad para 144 pasajeros de la aerolínea Latam. Esto estaría previsto efectivamente a partir del mes de noviembre aproximadamente. El gobierno anunció que en diciembre, cuando terminen los trabajos de construcción del nuevo aeropuerto Eloy Alfaro, su operación será concesionada por 30 años a la Corporación Coreana de Aeropuertos, que haría una inversión de 182 millones de dólares. El Comité Cívico para el Desarrollo de la Terminal Aérea espera tener participación en el proceso de negociación que está en marcha. Nos preocupa que los disparadores que llaman ellos, que es decir, cuando se abra la demanda de los servicios, será que esta empresa va a construir más aeropuertos para absorber eso. No podemos nosotros sentarnos aquí y esperar que en algún momento nos van a contar cómo se delegó por 30 años la concesión de este aeropuerto. El aeropuerto de Manta fue afectado por el terremoto del 2016. La construcción de la nueva infraestructura demandó una inversión de 24 millones de dólares. Se espera que sea entregado a finales de este año.